¿Qué es la historia del arte? Donde están las oficinas de la empresa más grande de la Argentina, que es YPF. Entonces, fíjense que hay una directriz vertical que las asemeja, pero hay una evolución técnica y de los fines de la funcionalidad muy importante. Pero hay formas universales en la historia del arte, se suele decir. Entonces, nosotros vamos a estudiar a la historia del arte como una evolución, pero no una evolución que necesariamente tenga que ver con el progreso. Yo les voy a dar el esquema fundamental que propone Wolfling, que es un historiador del arte suizo-alemán. Que él proponía, atención con esto, porque es mi forma de dar la historia del arte. Esto lo escribí en una servilleta porque estaba de vacaciones en Brasil un día, y como me suelen hacer con los WhatsApp o los Facebook, con alumnos a cualquier hora, me consultan a las 2 de la mañana. ¿Me puede explicar tal tema? Es medio difícil. Entonces, yo agarré una servilleta y lo que hice, que después lo pasé a un cuaderno cuadriculado más prolijo, le dibujé la historia del arte como la entiendo, en base a Wolfling. Hay periodos de la historia del arte donde predomina lo simbólico, lo imaginativo, lo emocional, lo religioso, y hay periodos donde predomina la observación de la realidad, la observación de la naturaleza. Entonces, hay una alternancia. En la prehistoria tenemos dos periodos, uno que tiene más que ver con lo naturalista y otro que tiene que ver con lo simbólico. Después, en Mesopotamia y Egipto vamos a ver que se privilegia lo simbólico. Pero después, a medida que avancemos en la tercera clase, vamos a ver Grecia y la cuarta clase Roma, donde se privilegia la observación de la naturaleza, de la anatomía humana. ¿No es cierto? Cuando se haga la escultura de un caballo, va a ser observado casi como si fuera un veterinario el escultor. Va a observar con todo lujo de detalle la anatomía de un animal o la anatomía humana. Después viene la Edad Media, que ya no importa la observación de la naturaleza. Cuando un escultor románico haga una escultura, no le va a importar que sea parecido a la figura humana, va a buscar lo simbólico. Estamos arriba. Después bajamos de nuevo con el Renacimiento, donde importa de nuevo lo naturalista. Después vamos al Barroco, donde de nuevo importa lo expresivo, lo simbólico, lo religioso. Después hay otro periodo, ¿cómo se llama este periodo? Que vuelve lo clásico, el neoclasicismo, que quiere decir de nuevo lo clásico, que de nuevo belleza idealizada, equilibrio. Después viene el Romanticismo, que es todo lo contrario que es la expresión, y así sucesivamente. ¿Se entendió el esquema? Hay una publicación, que es una gran lámina, que van a encontrar en cualquier kiosco de diarios, que hicimos hace como 10 años, que es como una síntesis de los periodos de la historia del arte. Pero lo pueden encontrar en Wolfling, que está en biblioteca también. Bueno, esta es nuestra forma de entender la historia del arte. Entonces, tenemos que hay una evolución, pero no una evolución como lo entendemos técnico o científicamente, sino en base a estos criterios, a estos idas y vueltas. Bueno, entonces, periodo donde privilegiamos lo naturalista y periodo donde privilegia lo simbólico. Gracias por ver el video.